Es una historia de amores De las que no hay a diario Ella una joven preciosa En un muchacho del barrio Se amaban con todo el alma Fue su amor lo más sagrado Fue en una noche de octubre En una fiesta de amigos Cuando ellos se conocieron Y se juraron cariño Amor que nació del alma Se juraron estar unidos Más quien habría de pensarlo Que aquel muchacho del barrio Se enredará entre las drogas Empezará en malos pasos Entró sin conocer nada Entró muy bravo Y lo mataron Ella lloró sin consuelo Como se llora un cariño Gritándole adiós del cielo Regresamelo Dios mío Quiso quitarse la vida Gritaba llévame contigo Por azarés de la vida O caprichón del destino Rezando su novenario Ella cayó sin sentido Murió con una sonrisa Porque sigo a su cariño Mi amor es Estaba en malos pasos 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 Estaba en malos pasos